La verdad tenemos que tener vergüenza. Decimos ser el país que produce alimentos para 400 millones de personas y no podemos alimentar a 15 millones de personas nuestras que están en situación de pobreza. Esto no puede ser así. Que si llego a ser electo, me voy a poner al frente de la campaña contra el hambre en la Argentina. ¿Alguna vez que nos conmueva la vergüenza de ver la miseria al lado nuestro? Porque además tenemos que entenderlo que las sociedades más desarrolladas son las sociedades que han desarrollado el conocimiento en la inteligencia y cuando un chico no recibe la alimentación adecuada en sus primeros años de vida o la madre durante su embarazo empieza a condenar a su hijo a un futuro incierto. Porque un chico mal alimentado es un chico que no va a desarrollar bien su capacidad cognoscitiva. Y ese chico en la sociedad del conocimiento es un chico sin futuro. Gracias por ver el video. Gracias.